Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a probar una nueva arma, se trata de un nuevo exoesqueleto que es bastante antiguo, lo que pasa que yo no lo tenía chicos, y voy a jugar con él por primera vez para los que seáis nuevos en el canal, estaréis diciendo, pero si esta arma es muy antigua, vale pero es que yo la acabo de conseguir, me la ha pasado un chaval, que es muy buena gente y vamos a jugar con ella, vale, el caso es que ya subí al canal esta arma de aquí chicos que fue mi primer exoesqueleto, ya lo subí al canal, lo tenéis en el canal por si queréis verlo y me emocioné muchísimo, es mi arma favorita, mola mucho, vale, así que hoy vamos a probar el siguiente que sería este de las pistolas, luego hay otro, otro, otro y hay un montón, vale chicos así que venga, vamos a callarnos y vamos a darle cañita, a ver, duelo a muerte, hombre, pues si, duelo a muerte ey, duelo a muerte en la ciudad fantasma, eso me mola tío, es que este mapa mola, me gusta, me gusta así que vamos a jugar, este es uno de mis mapas favoritos, lo que pasa es que siempre estaba en el modo uno contra uno y no podía jugarlo en otro modo, pero ahora lo han puesto al fin, oh, pero tío, por qué, por qué está tan guapo mira, 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 a ver, este igual es complicado de dirigir, eh, madre mía, ay madre mía oye tío, los exoesqueletos son todos tan guapos, es que me quedo alucinando igual este es más complicado que el otro, eso lo entiendo, joder, cómo mata chaval, me estoy riendo, eh ay madre mía que me río, a ver, ¿viste tú qué guapo está de aspecto? mira las armas, mira las armas, se pone como un rapero el tío, madre mía, mira, mira, mira dispara muy bien tío, y tiene el punto de mira muy ancho, así que la munición no es tan precisa se puede hacer, digamos que se puede jugar bastante guay al juego, o sea, se puede, ¿qué hace este chaval? que me mate todo con un láser, bueno, el caso, estoy emocionado chicos, me gusta mucho y fijaos que la munición explota, mira explota, es verdad, pues no, sabía, ¿y cómo carga? ostras tío, sin gráficos, ¿sabes? o sea, yo es que alucino mucho, eh, tiene explosión y quema la gente, tío madre mía, yo creo chicos, os voy a decir una cosa y lo voy a decir de verdad, eh, yo creo que cuando creo que un chaval me ha hablado por el chat, creo, eh, cuidado, no me hagáis mucho caso pero creo que alguien me ha hablado por el chat, el caso, creo, lo que pasa es que no me fijo muy bien porque estaba todo emocionado jugando con el exoesqueleto, vamos a jugar otra vez en esta partida y si el chaval se mete, pues igual me dice algo y yo pues puedo saludarle o lo que sea el caso, eh, creo que cuando yo termine de subir todos los jetpacks, ¿vale? creo que van a ser mis armas favoritas, tío porque de momento es tanto guapos, o sea, de verdad, creo que van a pasar a ser mis armas favoritas seguro, eh, seguro que me quedo equipado con todos los jetpacks, solo con los jetpacks o sea, imaginaoslo, yo creo que sí, porque es que mola mucho, tío a ver, este evidentemente me gusta menos, mira, hay un chaval que se llama, es que pone, es que no se pronuncia lo compañero ponéis letras muy complicadas, que no sé ni cómo las ponéis, porque yo solo no sé hacerlo pero no, un saludo para él, que estamos jugando con él en la partida mira, que no es el chaval, con el cacao de matar, estamos jugando, que es suscriptor del canal vale, pues tengo que decir que este exoesqueleto, chicos, es un poco más complicado que el otro porque al ser disparos, no sé, más lentitos, en plan pam pam pam, pues cuesta un poquito más, eh pero bueno, igualmente revienta, tío, tiene muchísimo daño, eh yo le veo mucho daño a esto, tío, yo le veo a esto muchísimo daño exagerado, así que guay, molan mucho los exoesqueletos venga, vamos a darle cañita y además, aunque, es que aunque sean municiones complicadas o sea, aunque sea un arma complicada igualmente sí acertamos a la gente, tío no sé cómo explicarlo, es una cosa muy extraña, eh míralo, no sé, lo veo bastante guay me mola mucho vale, vamos a ver lanzamos por ahí el dragón, aunque no haya servido para nada porque soy muy malo lanzando el dragón llevo siempre jugando con el dragón y nunca sirve para nada, tío o sea, nunca, nunca soy bueno lanzándolo pero bueno, vamos a ver vamos a matar a este chaval con su arma de láser que no muere nunca, porque tendrá la armadura extrema, desde la vida yo tengo la de Papá Noel ahora mismo mira, me mandan mensajitos vamos a silenciar esto porque la gente parece que no se entera de que estoy grabando y eso es de los grupos del WhatsApp que yo tengo todos silenciados menos uno así que tampoco pasa nada pero son cosas que pasan vamos a ver pues chicos, de verdad, me gusta mucho el arma esta arma mola mucho lo único que pasa es que no es mejor para mí que el otro jetpack me gusta mucho más el otro jetpack lo veo más chulo pero bueno, que no está mal me mola venga, vamos ahí con todo vamos con todo va, 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 va y mi guardián no hace nada, ¿sabéis? es decir, he utilizado el guardián y no ha matado a nadie, tío el guardián lleno es lo que era, ¿eh? la han bajado mucho pero bueno tengo que decir, chicos, eso que me gusta un montón vamos a seguir jugando un ratillo porque de verdad que mola lo único que pasa es que, claro al ser arma aunque bueno, son duales, tío las duales son más fáciles que la normal si fuera una sola pistola ya te digo yo que sería más complicado pero al ser duales pues, no sé igual vamos bien vale matamos a este me gusta mucho el aspecto y también me gusta mucho cuando recargas el arma ¿veis? es todo gracioso parece un robot, tío es que es muy guay venga, va, 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 va joder, tío y me pongo creo que me he puesto el guardián justo ah, no, no, no no me lo he puesto voy a lanzar esto de aquí voy a lanzar esto de aquí y vamos a seguir dando la cañita a este joder, me matan siempre cuando estoy con el guardián equipado y luego el guardián cuando te matan desaparece a ver una cosa, chicos no solo han bajado el daño del guardián sino que cuando te mata alguien con el guardián equipado desaparece cuando reapareces eso no tiene sentido antiguamente bueno, antiguamente hace menos de una semana cuando te mataban con el guardián el guardián seguía estaba a tu lado no se va hasta que se acabe los segundos que dura el guardián no me digáis, por favor en los comentarios que han quitado eso lo de los segundos que se reinicia cuando te matan porque me ha pasado dos veces me he puesto el guardián supuestamente tenía que durar un poquito más de tiempo y cuando lo he reaparecido el guardián no estaba me estáis diciendo de verdad aunque se carga más rápido eso es cierto, fijaos creo que ahora el guardián se carga más rápido se me acaba de cargar ahora mismo mira, me matan a ver, atentos, atentos y no está el guardián qué vergüenza, tío quién es feo y todo porque yo es que a veces creo que la gente me espía, tío la compañía quiero decir, eh os lo juro, eh el guardián siempre estaba así durante un año y medio chetadísimo con todo perfecto todo máximo digo yo que está súper chetado que mola mucho que está roto que no sé cómo no lo han cambiado que no sé cómo no lo nerfean pum, nerfeado pues nada y es que la gente dirá no, entre que no es por ti no, 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 sé que no pero es que parece ¿sabes a lo que me refiero? ¿no tenéis esa sensación? los que sois nuevos en el canal pues no lo tendréis pero los que ya me sigáis de siempre tendréis esa sensación de que parece que cambien las cosas cuando digo yo cosas, tío yo no voy a decir nada más ya o sea, se acabó al menos cosas que sean guays, tío como el guardián antiguamente que estaba súper guay o como cuando dije que mi objeto favorito era la resurrección que molaba muchísimo que yo veía la resurrección muy chetada en el modo uno contra uno que también veía la resurrección muy chetada en algunos modos y pum fuera resurrección ya no existe no sé, tío yo prefiero callarme la boca a ver porque parece que tengo mala un gafe o sea, parece que doy gafe cuando digo algo pues lo quitan parece que tengo la mala suerte, tío así que no sé me callaré a ver estamos aquí, chicos y por cierto hay un chaval que se llama Nob de no sé qué y creo que ese también jugó con nosotros el otro día, ¿no? el chaval ese está todo el rato metiéndose aquí en esta partida en este mapa, tío le gusta mucho el mapa al parecer a ver, el guardián lo tengo por favor, ayúdame algo ayúdame algo por favor, por favor, por favor por favor, por favor por favor venga, tío y no dispara, ¿eh? encima, creo tío, es que me estoy quedando flipando, ¿eh? no sé si es que me lo estoy inventando igual es que estoy un poco distraído pero no lo sé me da esa sensación, tío y eso no puede ser pero bueno vamos bien, chicos no vamos bien del todo pero algo es algo, ¿vale? estamos jugando por cierto porque queda todavía dos minutos de partida si hemos jugado un montón de rato espero que no se esté reiniciando la partida porque como yo vea que la partida se reinicia de segundos todo el rato me salgo, ¿eh? cuando llegue el fin del vídeo o sea, yo no voy a estar aquí cinco o seis minutos porque la gente sepa reiniciar los contadores o porque el juego o porque la gente se salga de la partida y cuando se meta nueva gente pongan más minutos o yo no sé lo que pasa porque muchas veces ha ocurrido eso no me mola, chicos, eso vale, a ver pam y pam y un segundito, chicos porque pues todo, aquí estamos vale es que tengo que ponerme ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? que hay una bola de gravedad creo por aquí venga, va, 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 va joder, chaval no he matado a nadie, ¿sabes? me he puesto todo equipado y no he matado a nadie es que este mapa es una locura, ¿eh? a mí este mapa me gusta pero es una locura, tío es la mayor locura que he visto desde desde el mapa del modo sandbox ¿os acordáis? que pusieron el mapa del modo sandbox ese de la isla con la maca y todo eso lo pusieron en el modo todos contra todos y era una locura me encantaba, tío era muy pequeñito y yo siempre iba ahí con la escopeta metralleta y los reventaba a todos tío, era increíble me gustaba un montón, tío venga, va, 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 va vale lo aventó, vamos bien queda un minutillo lanzamos esto por aquí vale, matamos a ese este chaval nos está tirantando matar lo reventamos aunque yo no he sido ha sido asistencia alguien le ha pegado un láser vale mira, chavales tiene un armato guapa ah, vale, vale, vale tiene la de navidad ah, no, mira esa arma también la tengo yo, chicos y la debería traer al canal porque nunca la he subido nunca la he tenido y al fin la tengo así que esa arma pronto en el canal la review cuando sea navidad podría subirla aún falta un poquito mira, el chaval este el suscriptor nuestro sabe lo que hace se pone el guardián, tío aunque el guardián ya no es lo que era pero se lo pone se lo pone este chaval sabe lo que hace eso está bien toda la cabeza mira, mira, mira pa, 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 pa vale, 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 vale hombre, no estoy jugando muy bien, chicos porque este jetpack se me da muchísimo peor que el otro fijaos como en el otro sí que gano bastantes partidas y quedo siempre en buena posición pero es que este no, tío este es muy diferente ¿sabéis a lo que me refiero? este jetpack es o sea, este exoesqueleto es muchísimo más complicado las cosas como son dispara más lento ¿veis? es que no sé cómo explicarlo, tío es diferente es de apoyo ya sabéis que el modo apoyo a mí se me da un poquito mal se me da mucho mejor las armas principales que las armas secundarias mira, este no muere tampoco muy bien yo no sé por qué a veces las personas se quedan quietas, tío y se quedan ahí transparentes no lo entiendo ¿será por el wifi? es que si es por el wifi le están beneficiando a ellos por no tener wifi o es al revés, tío no lo entiendo vale, pues por cierto otra cosa, chicos he subido hoy de liga porque nada más entrar al juego me ponía me ponía que si quería me salió un signo de interrogante en la parte de aquí de la liga ¿vale? aquí abajo os lo voy a mostrar enseguida aquí donde pone liga aquí me salía un signo de interrogante y le he dado y de repente me han puesto en otra liga o sea que he pasado de liga no está mal así que nada, chicos vamos a ir dejando el vídeo el jetpack me mola porque es muy bonito y muy gracioso lo de las armas o sea, tener dos pistolas ahí con esos brazos robóticos está muy guay es bastante poderoso para ser un arma de apoyo pero tío me quedo con esto esto es lo más chetado que he visto en mi vida así que pronto probaremos el siguiente exoesqueleto, chicos que es este de aquí así que votad mucho el vídeo y suscribiros si no estáis suscritos para ver todos los vídeos y nada hasta el próximo vídeo chao, chao